Oh sí, pero la sentería se veía chula si estuviera yo así. Aquí parece que estás haciendo una reverencia. ¡Ah, qué raro! Ok, saludos a Flor Ventura que al moro todo lo pongo. Se va a lograr llegar, quién sabe por qué. ¡Venga mi cumbia! La tenía preparada, Florecita, la bailaré con China. ¡Con Carmen y con José! ¡Fuera! ¡Ánimo! ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quac 2, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 5, 5 6, 5 6, 5 6, 6 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 17 18 18 19 19 20 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 21 22 23 22 22 22 22 23 23 24 25 24 Soy que no se hace con ti, soy que no vivir sin Y mirando el leo, mirando el leo 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 Y me salgo a ti y me tocó Margarita y te lo dejes de aquí Cuando me sal unravel con un rey ¿Qué? Dos, es mala Uno ¡Eh! Sube, abre, sube, abre Sube, abre, frente Sube, abre, frente Sube, abre, frente Sube, abre, frente Ese abrazo, José.